La Semana Santa ha sido la época perfecta para que en la capital del país empiecen a vender imágenes del Papa Francisco. La Papa Manía se tomó a algunos sectores de Bogotá. A mil pesos, Luis Alberto Gómez y Luis Alberto González venden estos afiches del Papa en las calles de Bogotá. Es María, sí, la gente lo ha gustado mucho. He vendido como 120 láminas, imprimimos 3 mil papas para mostrar la imagen del nuevo Papa. Hasbley de Alarcón asegura que en esta época de fe y devoción, los feligreses están muy interesados en comprar imágenes del Papa latinoamericano. Ya nos tocó volver a pedir porque están, ahorita para la Semana Santa se acotaron mucho. Lo que más llama la atención de vendedores y creyentes es la sencillez y humildad que ha demostrado el pontífice. Nos ha cautivado mucho por su sencillez. Se le ve como una ternura, como una paz cuando uno lo ve. Que es un Papa bueno y que va a haber cambio. Diferentes artículos del Papa Francisco empiezan a llenar los tradicionales sitios religiosos en Bogotá.